La presentadora Laura Bozzo es de las conductoras más polémicas de la televisión, pues no sólo discute con los invitados de su programa, sino que también con otros famosos. Pero lo más grave es que también se ha enfrentado a muchos conflictos con las autoridades. La primera ocasión fue en el 2002, ya que comenzó a ser investigada debido a que en su programa presentó a la hija no reconocida del expresidente peruano Alejandro Toledo, por lo cual tuvo serios problemas y fue hasta el 2005 que ella quedó libre de todo cargo. Pero hasta el momento, ha comentado que aún se sigue sintiendo presa y señalada por toda la gente de Perú. Después de ello, su siguiente problema fue aún peor, ya que poco después se le acusó de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos, quien ha sido clasificado como uno de los hombres más buscados y peligrosos del mundo debido a su largo historial de delitos. Por lo tanto, al ser relacionada con Vladimiro, fue procesada a juicio por complicidad y encubrimiento, del cual resultó culpable y hasta el momento, Laura no tiene permitido pasar a Estados Unidos, pues no le han querido dar su visa debido a sus delitos. Y ella comentó, Por derecho y por justicia, lo que a mí me corresponde para cerrar el círculo de mi vida es poder entrar a los Estados Unidos, que se me dé la visa por justicia, por todas las cosas que he perdido, por todas las cosas que he llorado, para poder reencontrarme con una parte de mi vida. Yo perdí todo, lo perdí todo. Creo que merezco regresar y cerrar el círculo de mi vida, pudiendo entrar a los Estados Unidos. Y es que ahora está envuelta en un nuevo conflicto legal, ya que la acusan de haber robado 13 millones de pesos, ya que Laura vendió una propiedad que estaba embargada, acusación por la cual podría pasar de 3 a 9 años tras las rejas. Y debido a ello, un juez le dictó prisión preventiva. Y de lo contrario, si ella intenta evadir la ley, será encerrada de inmediato. Y es que aunque el día de hoy se tenía que presentar a un juicio, ella simplemente no acudió y hasta el momento se desconoce su paradero. Y es que ahora sí está en serios problemas, ya que además del dinero de esta propiedad, también debe 17 millones en impuestos, que debe desde el año 2018, ya que según ella, en esa ocasión, fue debido a que sus contadores hicieron un mal manejo de su dinero. ¿Y ahora que has escuchado el gran problema en el que Laura está involucrada? ¿Crees que la conductora termine siendo privada de su libertad? ¿Crees que se haya escapado y que por eso no llegó a la audiencia? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!